Vayamos a relajarnos un poco, es que estos temas son temas para lunes a jueves, hoy día es viernes. Hablemos de las tonterías que pasan en la televisión, que de veras ya da risa, ya para mí es un chiste. Yo creo que a Brunella Horna la contrataron en América Hoy para que sea el asmerreír del público y el asmerreír de sus compañeros de conducción. De verdad, porque no tiene correa, porque demuestra con sus palabras y con sus argumentos que es tonta. Y esto no es un insulto, es una opinión, es mi opinión como crítica de televisión. Es una chica tonta, de verdad, que no tiene una conversación profunda. Pero, o sea, está bien, anda con tu novio a tu casa con tu conversación, tonta. Pero en televisión nacional, ¿no? Y hoy día va como niña boba con su perrito acá, ¿no? Y se ponen a hablar el tema de las mujeres que prefieren a los hombres chatos. Y ella se ofende. Pero, ¿por qué se va a ofender si está casada con un chato? ¿Cuál es el problema? Lo elegiste, a menos que a ese chato sea acomplejado y no le guste que su novia o esposa sea alta. Y yo creo que la mayoría de los chatos no son acomplejados. Pero, miren, escuchémosla. A ver, ¿cuánto han puesto? ¡15 centímetros! Ya veo, se sube más cerca. A mí no me gusta, no me gusta que mientan. Si van a hacer un juego, papá Armando, no, papá Armando no, Armando Tafur. ¡Ay, no, no, no! Porque 15 centímetros no es. Pero, ¿por qué haces eso de rinche? Están patinando y patinando porque... ¿Por qué no digo nada? Es 16. No, tampoco, no tengas el chistoso tampoco. Pero no te molestes. Ella dice que... No, 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 con esto. O sea, no puedes... ¡Oh! No haces eso, son los... ¡No! O sea, es verdad. Están equivocándose demasiado en la producción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están trabajando bien? No les digo. Ella es el hazmerreír de la producción. Pero además, lo terrible del asunto es que tú un tema trivial, un tema jocoso, lo conviertes en un drama, en una telenovela turca, cuando te ofendes y un poco más le faltó llorar al aire. Entonces, las cosas hay que tomarlas con sentido del humor porque si uno no empieza a tomarse a uno con sentido del humor, entonces estás en el lugar equivocado, hijita. Yo ya lo he dicho varias veces, estás en el lugar equivocado. No estás para estar al frente de una cámara de televisión. Y mira, a mí me encanta el humor de Giselo. Y va con esos zapatos, pero está burlándose de los zapatos que usó Richard Acuña el día que se casó. Él cambió los zapatos formales por una zapatilla de plataforma de este vuelo que lógicamente han sido objeto de... No, esos zapatos no, esos fueron con los que se casó, los formales. Luego se puso otros. También acá en la producción, cuando quieren arreglar algo, Dios mío, mejor voy a pedir a la producción que venga la de allá, de los de otro programa. Qué horror. Pero claro, se está burlando y uno hay que aprender a reírse de uno mismo. Además que también, claro, mal, ¿no? Richard Acuña da motivos para eso. Porque si tú te sientes tan bien con tu estatura, porque uno no vive ni de la belleza física ni de la estatura. Uno tiene que sentirse sin complejos e ir por la vida bien parado con lo que es. Pero sin embargo, si tú te sientes mal de que tu novia o tu esposa sea más alta que tú, entonces lógicamente te consigues los Elevate Shoes, te pones, no sé, pues unas plataformas debajo de la... No sé, hay tantos trucos, creo yo, como el que usa Tom Cruise, que se manda a hacer zapatos especiales. ¡Gracias!